El gobernador Salomón Jara Cruz pidió a la dirigencia magisterial de la sección 22 volver a las mesas de negociación y continuar con las pláticas para dar solución a su pliego petitorio. El mandatario oaxaqueño no se refirió hasta el momento, no lo ha hecho, a la amenaza de boicot a la guelaguetza hecha por los maestros. El gobernador Salomón Jara Cruz pidió al magisterio oaxaqueño a la comisión política y dirigencia de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, trabajar y mantener un diálogo transparente y abierto a través de las mesas que se han instalado para atender las demandas presentadas. Resaltó que su administración respeta la vida interna de los sindicatos y de las decisiones que acuerden al interior de los mismos. Reconoció que es difícil lograr el 100% debido al rezago histórico en que se encuentra Oaxaca y que pese a ello hay voluntad de atenderlos, que se dialogue siempre, porque la educación debe atenderse todo el tiempo a favor de todos los estudiantes. Refirió que construirá una ley estatal de educación para todos los niveles, ya que el Estado es responsable del sistema educativo. Destacó que su administración garantiza para el próximo ciclo escolar el apoyo para otorgar útiles y uniformes escolares a la población estudiantil y del nivel básico. Además, dijo que no cuenta con algún plan para evitar que el Magisterio cumpla su amenaza de boicotear las presentaciones de la Guelaguetza 2023. Reportó para las Noticias NMás, Genaro Cepeda.